Los instrumentos de evaluación o análisis de riesgos tratan de completar el conocimiento que en relación a un individuo han proporcionado los análisis anteriores. Si los instrumentos de medición desarrollan escalas que permiten conocer la posición en la escala ideológica y también su activismo e intenciones, los instrumentos de evaluación de riesgo cumplen dos objetivos principales. Primero, identificar individuos vulnerables y segundo, estimar o conocer la probabilidad de que alguien que se encuentra en la senda del extremismo cometa acciones violentas. Se centran en el análisis de los factores e indicadores individuales, sin olvidar el contexto y parten de la idea de que el riesgo es algo dinámico y contextual, relacionado con el ambiente en el que viven o la ideología de sus familiares y amigos, por lo que se incluyen factores que analizan sus ideas políticas, creencias religiosas, factores psicológicos y sociales. El profesor Silke afirma que existen tres técnicas o instrumentos para evaluar el riesgo o peligrosidad de este tipo de individuos. En primer lugar, las entrevistas en profundidad. En segundo lugar, los test especializados. Y en tercer lugar, la información que procede de terceras fuentes. En el caso de prisiones, serían, por ejemplo, los informes judiciales de prisiones y policiales. La investigación que permita la detección, medición o evaluación del riesgo es una de las actividades la que facilitaría identificar mecanismos de prevención y diseño de políticas anticipativas. Una forma de explicar todo esto es utilizar la metáfora del juego de la escalera. Se trata de un tablero por el que se movería el individuo. Su tránsito de unas casillas a otras no es lineal porque en su camino encuentra escaleras de subida que actúan como factores aceleradores y toboganes o serpientes de bajada que influyen como factores de protección. Entre los factores aceleradores están privación, descontento, extremismo ideológico, contexto internacional violento. Como factores de protección podemos identificar sensibilización, integración, programas de intervención social, diversidad cultural. Existe evidencia que señala un punto de inflexión en ese recorrido. Un momento en el que las posibilidades de protección del individuo ante la radicalización violenta disminuyen, están comprometidas hasta desaparecer. La desradicalización no parece posible o está en cuestión en un contexto de extrema justificación de la violencia. La acción preventiva es posible si se defiende la visión anticipativa y proactiva de las políticas de intervención en materia de radicalización violenta.